¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vine a comprar un elotito Porque un gatúma de mesa tirando Porque voy a ver el especial de un millón de suscriptores Se lo hicimos con mucho cariño Disculpen la demora Porque ya hace más de un mes que lo llegamos a tener Pero sé que le va a gustar A mí me hizo llorar Y más de alguno le va a causar algún sentimiento si lo ve Bueno, guachamos plebada Cómo inició mi canal desde mi primer video Hasta el millón de suscriptores Todo lo que tuvimos que hacer ¡Suscríbete!